¿Qué es el segundo semestre? Y bueno, por suerte encontramos el gol. Nos quedamos con una sensación amarga porque queríamos ganarlo, pero bueno, un punto sirve. Yo creo que todo. Desde el primer día que llegaron nos dijeron cómo trabajaban ellos, la intensidad que buscaban en el juego. Y nos propusimos como grupo también la unidad y trabajarlo en los partidos. Y yo creo que más allá de los resultados que se dieron, en los partidos dejamos la vida. Y eso es gracias a ellos la mentalidad que nos cambiaron del semestre pasado. Y sí, sí, nosotros siempre queremos ganar en la cancha que sea, donde sea. Y nos proponemos eso en los viajes, de local, sabíamos que no podíamos perder puntos. Así que tratamos de dar lo mejor siempre. No, una sensación amarga porque tuvimos un buen primer tiempo. En el cual ellos también tuvieron una sola jugada. La convirtieron en gol. Y después en el segundo tuvimos el empate y muchas ocasiones para poder ganar. Sí, en la personal estoy muy contento conmigo. Sí, se nota. Se nota la intensidad, la fuerza del juego. Se nota. No, siempre el apoyo. Recibimos el apoyo de los chicos y del cuerpo técnico. Sí, me gusta jugar ahí por el medio para tener más juegos. Me sentí muy cómodo. Gracias. Gracias.